Brasil se consolida como potencia regional en Sudamérica, con su fuerza aérea altamente capacitada, con sus nuevos Gripen E. Cabe destacar, que ya están con pruebas de combate con dichos aviones, con el objetivo de evaluar sus capacidades de búsqueda y seguimiento por infrarrojos, y SRT, el avión brasileño Gripen E, representado por el FAB 4100, fue sometido recientemente a una serie de pruebas intensivas en Annapolis. Los aviones participaron en batallas aéreas simuladas, y demostraron que el sistema IRST, detecta y localiza posibles amenazas. El avión de pruebas, pilotado por SAP, se encargó de localizar a otros dos aviones otro Gripen E y un F-5, simulando una batalla aérea. El objetivo era garantizar la capacidad del sistema IRST, para detectar e identificar amenazas dentro de los parámetros especificados. Se planificaron tres vuelos de entre una hora y hora y media de duración cada uno, en los que participaron profesionales de SAP, Embraer e ingenieros suecos de SAP. Los pilotos de pruebas del Instituto de Investigación, y pruebas de la Fuerza Aérea Brasileña comandaron el segundo Gripen E y el F-5. SAP firmó un acuerdo con el gobierno brasileño para entregar aviones multirolo Gripen E-F, y se comprometió a transferir la tecnología necesaria para que Brasil fabrique sus jets militares, según la inteligencia de Global Data sobre el mercado de defensa brasileño. La Fuerza Aérea Brasileña inició oficialmente las actividades operativas con su avión de combate Gripen E a finales de 2022. Martin Leijon Futh, jefe del Centro de Ensayos en Vuelo del Gripen en Brasil, destacó que estas pruebas formaban parte integrante de la campaña global del Gripen E, que abarca todos los aviones de este modelo. La fructífera colaboración entre los cazas tenía como objetivo probar el IRST, y verificar la resolución de imagen, importante para la toma de decisiones del piloto. El piloto sueco Jonas Jacobson expresó su satisfacción con los resultados, destacando la importancia de probar el IRST, para comprender las amenazas potenciales y planificar las acciones adecuadas. El IRST, situado en la parte delantera del caza, funciona como un sensor pasivo que detecta e identifica objetivos a distancia basándose en sus filmas infrarrojas. Esta capacidad se extiende más allá de los escenarios aéreos, identificando eficazmente objetos marítimos o terrestres. En 2023, el caza Gripen E, registrado como 4100, se sometió a pruebas en clima cálido en la base aérea de Anápolis. La campaña de ensayos en vuelo, que forma parte de la iniciativa de pruebas globales del Gripen E, tenía como objetivo evaluar la capacidad de la aeronave para soportar el calor externo. Con esto Comunidad Volacera, queda demostrado que el Brasil, independientemente quien gobierne, el dinero fluye hacia sus fuerzas armadas. Deja tus comentarios y opiniones al respecto, recuerda darle al like, suscribirte al canal, y activar la campanita, para estar al día de cada nueva publicación. Hasta otro vídeo.